La hija del embajador o Sefirin Kisi es uno de los grandes éxitos turcos de los últimos tiempos, gracias a su excelente trama y excelente elenco de actores que interpretan de manera magistral cada uno de sus papeles. La increíble historia de amor entre Sanyar y Nare nos llevó a disfrutar de esta gran novela en cada uno de sus capítulos, dejando más de un dato curioso que me gustaría compartir con ustedes. Por ese motivo en este video te cuento 10 cosas que no sabías de la hija del embajador, pero antes de empezar recuerda suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de las últimas novedades de tus actores y series turcas favoritas, también recuerda activar la campana de notificaciones para que youtube te avise cada que subamos un nuevo video, sin más que decir empecemos. Número 1. Sanyar y Nare fueron interpretados por los actores turcos en Jinn a Jurek y Neslihan a Tawul. No obstante, el papel de Sanyar fue propuesto primero al actor turco Ibrahim Sherikol, quien en ese momento tenía también la oferta de actuar en la serie Mi hogar es mi destino, al lado de la gran de Medosdemir. Finalmente Ibrahim eligió dicha serie y se le ofreció el papel a Njinn, quien lo aceptó luego de leer el guión. De igual manera el papel de Serena y Sarikaya, pero por sus temas mediáticos terminó en manos de Neslihan a Tawul. ¿Te imaginas a otros actores ocupando el papel de Sanyar y Nare? Número 2. La hija del embajador fue emitida a través del canal Star TV. Su primer episodio se estrenó el 16 de noviembre del 2019, teniendo un total de 52 episodios originales. Su guión fue escrito por los mismos guionistas de la serie Senanlat Karadeniz o Mar Negro, que fue todo un éxito en Turquía. Además, la serie fue grabada en los increíbles paisajes de Mughla y Montenegro. Esto ayudó a incrementar el turismo para estas ciudades, que agradecieron a la producción por usar sus bellos paisajes para la serie, ya que sabían que no solo Turquía conocería su ciudad y sus costumbres, sino también el mundo entero. Número 3. Antes de estrenarse esta gran historia, Intermedia anunció un acuerdo para vender y distribuir internacionalmente la serie Sefirin Kisi, algo que no había pasado nunca antes, pero la empresa que decidió comprar esta serie incluso antes de emitirse el primer capítulo en Turquía fue la cadena de televisión Univision, que la dobló al español y está trabajando en su segunda temporada para lanzarla muy pronto. Esto fue gracias a la participación de los grandes actores en Jin Ahyurek y Neslihan Atagull, que como ya sabemos, son mundialmente reconocidos y han triunfado en América con series como Karasevda, Karaparaj y Que Culpa Tiene Fatmagul. Número 4. Los protagonistas en Jin Ahyurek y Neslihan Atagull obtuvieron un salario de un aproximado de 100 mil liras turcas por cada episodio grabado y emitido, que son alrededor de 11 mil 500 dólares estadounidenses. Algo que también es curioso es que los actores firmaron un contrato por 13 episodios que fueron propuestos antes de empezar con las grabaciones de la serie, e incluso si el proyecto llegara a cancelarse por falta de rating u otros motivos, ellas recibirían la remuneración total que les corresponde. Número 5. La hija del embajador causó gran polémica desde la emisión de su primer capítulo, sobre todo por las fuertes escenas que se mostraron en él. Esto hizo que algunas escenas fueron omitidas por parte de la cadena de Univision en su doblaje al español, escenas que obviamente son muy fuertes, como cuando Sanjar arroja a Nare al piso, la escena donde Nani y Melek son echadas de la mansión Efeoglu, o cuando Nare es atacada por Akin al empezar la serie. Son escenas tan fuertes que fueron omitidas para evitar dañar a algunas personas sensibles. Número 6. Uno de los actores que causa más curiosidad en cuanto a su vida sentimental es Jin Ahyurek, debido a que nunca ha hecho pública una relación amorosa, motivo por el cual siempre ha sido relacionado sentimentalmente con distintas actrices del medio, pues en esta ocasión Ngin Ahyurek fue relacionado con la actriz turca Tulin Yaskan, quien era su segunda esposa en la serie. Este rumor fue tan grande que muchos creyeron que por fin Ngin había revelado alguna pareja amorosa tras el largo camino como actor, pero esto fue desmentido por el mismo Ngin, indicando a todos que no había tenido alguna relación reciente con nadie. Y lamentablemente, lejos de calmar las cosas, los malintencionados en las redes empezaron a decir que Ngin es gay, porque nunca ha hecho oficial a una pareja o según ellos nunca ha tenido una pareja, algo que claramente molestó al público seguidor de Ngin, que lo defendió por un lado negando su homosexualidad y por otro diciendo que si Ngin fuera gay eso no tiene nada de malo, pero en ambos casos todos pedían respeto a la vida privada del gran Ngin Ahyurek, que solo busca y ha buscado ser reconocido por su carrera actoral, más no por su vida personal o escándalos mediáticos. Número 7 Uras Kaguilaroglu es uno de los actores más queridos de esta serie, puesto que su personaje Yeris hace todo por proteger a Nare, además de su gran atractivo físico que lo convierte en todo un galán. Sin embargo, Uras no siempre tuvo este físico, sino que de joven siempre sufrió de sobrepeso, más aún en su etapa de escolaridad, algo que aunque no lo crean no le afectaba en lo más mínimo, pues Uras siempre se mostró feliz y contento de cómo él era. Sin embargo, cuando decidió perseguir su sueño de ser actor, se dio cuenta que su sobrepeso solo le permitía acceder a papeles como el amigo gracioso o el actor secundario que ve como el protagonista se enamora, mientras él no puede hacerlo, algo que le fastidiaba mucho, ya que no le gustaba pensar que era discriminado y que por su peso jamás podría obtener el papel del actor principal, por eso Uras sueña con un día producir una serie y cambiar estos estereotipos. Número 8 La belle actriz turca Neslihan Atagul tuvo fuertes problemas de salud mientras grababa la segunda temporada, ya que se descompensó en pleno rodaje, por lo que tuvieron que darle un descanso médico de 10 días. Sin embargo, el tiempo de descanso no fue suficiente, porque los médicos le dijeron que padecía de un mal conocido como el síndrome del intestino permeable, algo que la obligaba a descansar o si no podría afectar a órganos importantes. Con este diagnóstico Neslihan no tuvo más opción que dejar la serie ya que era por su salud. Número 9 Tras la salida de Neslihan Atagul de la serie, el público seguidor de la hija del embajador entró en un pánico terrible, por lo que los productores tuvieron que buscar a una actriz que pudiera ocupar el gran vacío que dejó Neslihan. Fue así que le ofrecieron el papel protagónico a Tuva Boyu Kustum y reemplazar a Neslihan, algo que fue muy difícil de aceptar para Tuva, debido a que reemplazar a una protagonista es algo que pocas veces funciona y Tuva tenía miedo de tomar ese riesgo. Sin embargo, el trabajar nuevamente con Neslihan Atagul fue un plus para que ella pudiera aceptar el papel. Además, Tuva recibió el doble de dinero que cobraron Neslihan y Neslihan, algo que los seguidores entendieron y aplaudieron debido al gran riesgo que tomaba al ingresar a la serie. Número 10 Tras el ingreso de Tuva Boyu Kustum, los productores tuvieron que tomar drásticas y arriesgadas decisiones. Una de ellas fue que Tuva ingresó con un nuevo personaje y no como Nari, ya que los productores sabían que gran parte del público no aceptaría esto. En un inicio, esto funcionó muy bien y todo indicaba que la serie tendría incluso una tercera temporada. Sin embargo, con el paso de los capítulos, el público seguidor de la serie empezó a tomarse a mal como se desarrollaba la trama, por lo que la serie bajó de forma drástica sus niveles de audiencia, haciendo que en el episodio 47 se anunciara de forma oficial que la serie finalizaría en el episodio 52, como estaba previsto al inicio de la segunda temporada, dejando nula toda posibilidad de que la serie siga con una tercera temporada, algo que muchos fans querían, sobre todo tras el ingreso de Tuva, que junto a Ngin son una de las duplas más queridas de Turquía. Y estas fueron 10 cosas que no sabías sobre la hija del embajador Osefirin Kisi, ¿cuál de todas ellas te impresionó más? Espero tu respuesta en los comentarios. Espero que este video te haya gustado, si es así no olvides compartirlo en tus redes sociales favoritas, además recuerda suscribirte al canal para estar al tanto de las últimas novedades de tus actores y series turcas favoritas. Antes de irme te invito a ver este otro video donde te cuento todo sobre la vida y carrera del gran Ngin Ajiure. Muchas gracias por vernos, me despido hasta un próximo video de tu canal Naughty Novelas.